Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de Atlas se enfrenta a León en la gran final de la Liga MX Crack, dejo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de León vencerá al Atlas y será el campeón del fútbol mexicano Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que hay ciudad o países que apoyas al equipo de Atlas o al equipo de León Si no le vas a ninguno de estos dos equipos no te preocupes también puedes comentar quién crees que será el próximo campeón del fútbol mexicano Si comentas te estaré dando like a tu comentario Amigos quince hasta el final de este video ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Pero que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tú no te lo quieres perder Crack te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo Que dejes tu buen like y también que te suscribas Y bueno amigos vaya partidazo tendremos cuando el equipo de Atlas busque aprovechar su localía Y busque todo para salir campeón cuando reciba la dura visita del equipo de León Quien saldrá decidido a conservar el marcador y a ser campeón en cancha de Atlas Así es amigos este partido que se jugará en cancha del estadio Jalisco Se llevará a cabo el día domingo 12 de diciembre a las 8 pm o en el tiempo del centro de México Para que lo anoten se programen y no se lo pierdan Amigos como recordaremos en el partido de ida tuvimos bastantes emociones Tuvimos bastantes goles y es que en ese partido de ida el Atlas se ponía arriba Después el León empataba Después el Atlas terminaba por ponerse arriba Pero en los últimos minutos al minuto 85 le marcaron un penal Y fue el goleador Ángel Mena quien puso adelante al equipo de León Llevándose la ida 3 a 2 Y bueno amigos para este partido de vuelta Nos espera un partidazo Ya veremos que tal le va a estos dos equipos No olvides comentar aquí abajo en la caja de los comentarios A cual de estos dos es al que apoyas Y bueno sin más que agregar El partido entre Atlas y León correspondiente a la gran final de vuelta Lo podrás seguir por la señal en vivo de Tu DN en este caso va por el canal 5 También va por el canal de Azteca Deportes Por el canal 7 Y dará inicio a las 8pm hora del tiempo del centro de México O bien amigos si no cuentas con ninguno de estos canales No te preocupes Puedes buscarlo en la página o la aplicación de tu Puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes En la sección de televisión en vivo Ya que lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo Cracks no olviden suscribirse y dejar su buen like Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video